Hola chicas y chicos Bueno este es un video muy rápido Simplemente voy a enseñar Un intercambio que he hecho con Choco Creative Que le mando un beso enorme Es de aquí, es una chica majísima Y la verdad es que hace unas cosas preciosas Bueno voy a empezar Es un intercambio, no es muy grande Pero bueno voy a empezar Bueno lo primero que me mando Iba aquí Que pone regalitos Espero que te guste Y bueno pues iba aquí A ver si lo puedo sacar En esta cartulina con su logo Y con esto aquí Y bueno era un cuelgamóvil precioso De un macarón en rosa Y bueno lo tengo en el móvil colgado Y lo tengo en el salón Así que bueno ya os lo enseñaré Precioso Después Me mando esto Que pone molde Los moldes que pediste Que son bases de cupcake Y galleta príncipe Y bueno los voy a enseñar Viendo aquí con este Corazoncito Y Pues son Uff Una base de cupcake Que es esta No la veis bien pero bueno Ya lo veréis cuando Este hecha Bien Genial No pasa nada Esta otra Base Hay la luz Y bueno Una galleta príncipe Que ahí está Sigo Me mando también Algunas de sus creaciones Que son Que son Que ya he hecho moldes De ellas Esta galletita Con forma Es súper grande Después aquí Un No sé Un bollito O algo así es En plan Croissant Luego Unas patatas fritas Súper cookies Y Una hello kitty Vale Y ya he hecho molde de todo Y bueno Me mando también Bases de pendientes En este caso En color Dorado Vale Que se las pedí Y luego Dos metros De cadena Como veis ahí Y esta es la cadena Y aquí está Es un montón Es que aquí chicas No encuentro cadena Entonces pues La necesito Bueno pues Decirte que Muchas gracias por todo Voy a dejarlo por aquí Que me ha encantado De verdad Y que espero que Lo mío No te haya gustado También Y que te sirva Todo Que bueno Muchos besitos a todas Nos vemos en el próximo vídeo Que ya os adelanto Que va a ser Una manicura navideña Bueno chicas Hasta luego